El agua, el agua, ese es mi problema Ay, de un pido, ay, de un pido De un pido, de un pido, de un pido, de un pido Que le ponemos a batreír Desde chiquitito, me recogía mi vida Y me metía en el tronado por toda la olea Y ese abochillando, y ese abochillando Que me echaba con la olla Que tenía que ponerme comada en toda Amcoya Que chichuchu, que tacataca Que chichuchu, tacataca, tacataca, tacataca Mira, qué piel Ay, qué malo Ay, qué malo ¡Qué malo! Qué malo, malo De ahora que me encuentro El de la cama joven El agua ¡El agua! Ay, ay, ay El agua Ni en pintura Ni en pintura Yo no soy un por diosero Yo no soy un por diosero Con ella en la mía Y todavía sueño por las noches ¡Dime con qué! Que mi madre me persigue por el cuarto Corregamos la gato Que mi madre me persigue por el cuarto Corregamos la gato Que mira, que viene la gato Ay, que viene la gato Que mira, que viene la gato Ay, que viene la gato Que mira, que viene la gato Ay, que viene la gato Que mira, que viene la gato Ay, que viene la gato En la cadena y está pasando algo Cuando el sol se oculta sobre el mar Cuando se oscurece la fiebre Cuando la varilla vuelven a la varilla Desde ese momento ya sé yo Que al saludar tengo que dar las buenas noches Cabe, te veo triste, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Triste está en tu calle, triste tu plaza Y tu plaza, y tu plaza, y tu plaza Cádiz debería de tomarte Un debul, aquí en Cádiz Conseguimos Con la ayuda de ser a Napoleón Y con nuestra valentía de expulsar a los franceses No fue fácil Todo por ese Que os sucederá Por la calle ancha La cadena y la zeta Cádiz y grita Con mitad y muy concreta Se me acelera acá el corazón 85 pulsaciones por minuto Cuando me hablan de esta tierra Cuando llores Hazlo con un motivo Con la conté Llena de tristeza y soledad Lloraba una niña en un port ¿Qué te pasa? Cuéntame tu pena Con los ojos llenos de emoción Me contestó ¿A ti qué carajo te importa? Pronto se irán chiquillas Con tu agobio Tu agobio, tu agobio, tu agobio Tiene para la iglesia Un pedazo novio Un pedazo novio, macho, 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 macho Con tu gran plato Y tu pedazo Barrigón Barrigón En momentos Más bonitos Cuando usted con ese plato macarrones Que le ha estado a la mañana Preparando tu marido Y el pedira Que hay comido Qué Bello será Que Escucha en el piso Gritando a mamá A Tus quintillizos Y tu sueguerás Ayudarte con todo su cariño Porque toda suena Tiene muchas cosas buenas Por ejemplo No llores más También serás feliz Cuando tu querido ciro A llegar a tu fe Te metan en un asilo Porque allí uno Puede la madre tranquilo Así que déjate ya de llorar Qué Larguecio, criatura Que me duele la cabeza La baronesa La baronesa Dice Y la que se ha casado por amor Qué cultura Corrío Fide con lo que era antes Sarasí Dos días Está en el museo Que tiene el marido Los cuadros que hay Se lo saben No vean cómo explica Cada pintor Pero ni Velázquez Ni Burillo Ni Picasso Ni el eco Ni el mismísimo Goya Tiene un arco grado Dice muy bien sueña Ese colorado Que tiene mi esposo Del bar de perinca Guay Tonqui, 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 tonqui Tonqui, tonqui, tonqui Guay Tonqui, 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 tonqui Tonqui, tonqui, tonqui Guay Tonqui, 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 tonqui Tonqui, tonqui, tonqui Soy como el amor Contra la pringue Mucho mejor ¡Qué trabajito! ¿Qué trabajito cuesta? No te lo puedes imaginar El cambiarse de ropa Lo mío es comodidad La quebo más tiempo cuesta Que rey de copa Siete meses ya Con mi chaquetón Ya que estoy oliendo Como una flor Con mucho cuidado Voy quitando El abrigo O el pijama También los casetines Con los calzoncillos Es una faena Porque me lo quito Todo el papel De las magdalenas Guay Tonqui, 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 tonqui Tonqui, tonqui, tonqui Guay Tonqui, tonqui, tonqui Tonqui, tonqui, tonqui Guay Tonqui, tonqui, tonqui Tonqui, tonqui Tonqui, ton,qui, tonqui Soy como el amor Contra va pringue Mucho mejor Te levantó temprano A las tres menos cuarto ya estaba yo en planta Con dolor vagudo ¿Qué de mí se dice la palabra? Como no sabía dónde irme fui para el seguro ¿Qué dijo el voto? Si es de su caída No vayas a hacer, me lo tosé a mí No encuentro el motivo del dolor Pero yo creo francamente Que eso es por la bebida Yo le dije tanque Yo se la agradezco Si es por la bebida Vendo al comida que esto te freco Soy como la voz Contraba pringue Mucho menos